Servicios Públicos Rehabilita y Limpia Colonia El Vergel en Salamanca El problema de la basura continúa en algunos puntos de la ciudad de Salamanca, ya sea porque la basura se deposita en lugares que no son destinados para ello, como camellones, parques o cualquier calle, como porque ciertos contenedores son malamente utilizados pues se colocan para algún domicilio en concreto, como el caso de las zonas de edificios, y dicho espacio no es respetado pues residentes de otras áreas o incluso distintas colonias van y depositan ahí los desechos. Tal fue el caso de la Colonia Primavera, en donde se tuvieron diversas acciones a fin de que ya no se depositara la basura en la vía pública, luego de haberse retirado un contenedor que lejos de solucionar el problema, atrajo a aquellos que sin más llegaban hasta en vehículos para tirar bolsas, cajas o costales llenos de desperdicios. Tal escenario también se presenta en la Colonia El Vergel, en donde primeramente se hizo el préstamo de un contenedor, pero al ver el exceso de basura que se producía y peor aún, que se encontraba muy cercano a una cancha de básquetbol donde niños, jóvenes y familias enteras, realizan actividades de recreación, se tomó la decisión de quitarlo. No obstante y sin previa consulta, se colocó un nuevo contenedor que resultó cero funcional, pues su altura no permitía la recolección de basura y además de nueva cuenta, se saturaba, ya que fue prestado a un edificio en concreto, el edificio D, pero iban de otros edificios o inclusive casas a depositar ahí la basura, lo que evidentemente creo que nuevamente se hubiera rebasado. También se supone que cada edificio debe tener puntualmente un contenedor, pero aquí la problemática se presenta cuando vienen de otras casas o de otros edificios que no les compete y empiezan a hacer uso de, vaya pues de esto, de este contenedor, en el caso concreto de este que usted está viendo que están realizando tareas de limpia y por eso se presenta esta problemática, esta saturación. Ante tal escenario y debido a la solicitud de los residentes, Servicios Públicos retiró nuevamente ese contenedor y prestó unos tambos para que sean utilizados exclusivamente por residentes del edificio D, en tanto colocan uno con dimensiones y características óptimas. Arongasca, titular de dicha dirección, subrayó e invitó a los ciudadanos a respetar el lugar donde cada persona debe depositar los desechos, es decir, cada edificio en el contenedor destinado para cada uno y en el caso de las casas, que sea afuera de sus domicilios, donde coloquen las bolsas de basura y no saturar los demás contenedores o los tambos que se prestaron. Además recordar que los días de recolección son lunes, miércoles y viernes y se debe sacar la basura únicamente en esos días a fin de que no se genere una acumulación excesiva. Repetir el tema, ¿no? Comude fue quien nos estuvo insistiendo. Toda vez que esta área verde es un área que por las tardes se llena de jóvenes y ellos son los que merecen un lugar digno donde practicar el deporte, donde salir a jugar, donde esparcirse y sobre todo en estas vacaciones, que las disfruten al máximo también. Entonces, pues de la mano de los programas que trae Comude, pues nosotros lo único que podemos hacer es en ese caso dejarles un lugar un poquito más limpio y pues bueno, de esa manera también solicitar el apoyo a la ciudadanía que está en este lugar, que nos apoyen a conservar el lugar lo más limpio posible porque al final del día son nuestros hijos, son sus hijos los que están aquí practicando el deporte. Así es como me lo están solicitando los vecinos, así es como se va a quedar. Agradeciendo atención y difusión para el Salmantino y la Neta del Bajío, Jazz Arciga Martínez.